Esta mi corazón Estás hablando, donato, que dices que yo no aguanto ese campeonato Tú sabes que para mí es un pato A veces el mejor jugador no se lleva el partido y llena mil de contratos No hay contratos, no requieren el respeto o el estrellato Por eso eres mejor, el primer error es no conservar el orden Si tú me vas al estrellato a dormir con las estrellas, te vas al cielo porque yo te mato Si te vas loco al estrellato, te vas tú a la mierda de estrellas y sin contratos Al sumar, la tarde tiene licencia, mucho high-rise y menos vivencias Porque ganas como supones, vinieron como reyes y hoy como unos peones Hoy vamos como unos peones, cargando los ataúdes de estos disques campeones Hoy vamos a la plaza de reyes, no vengas como estrella para que te estrelle ¿Sabes por qué no figuras en nada? Porque eres una figurita pero fracasada Figurita fracasada, en cambio llame la cuchilla, estrella dorada Estrella dorada en este pleito, me trae el álbum y no le dieron tres tensos No cumplele nada, no falta lucha para que seas reemplazada No me dieron Playstation, pero me dieron dos huevos para cagarte en la competition No me dieron un play, me dieron el legado de ser a mejor Lain Ray El mejor que habla, ahora que gana, el mejor que inventa palabras Sabes que lo estrelló, mira, me dieron dos huevos porque él lo nació con él Y de ellos, una, un de ellos ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Que callo tú ya viste Marito Que me puse la mochila, la misma situación Solo tengo en la mochila Yo en mi sesión, y tú tampoco a tu hijo para llamar la atención ¡Aaaaaaaah! Pero sabes que si quiero vengo, yo no estoy yo, te voy a vencer Porque tú no puedes conmigo porque tú eres ordinario Tú no tienes un hijo, ¿sabes por qué valió? Porque tu flaca tiene 15 y no desarrolla su ovario Flaca aún no desarrolla el ovario Y por culpa de este mal padre, su hijo todavía no aprende el abecedario ¿Sabes por qué yo soy el legendario? Porque lo que tú haces es en la calle y yo lo hago en el escenario Tú no tienes un niño, por eso es que se calla Cuando cumpla cinco te va a ganar la batalla Mi hijo es un hidrópata, tú tienes un hijo y te llaman psicópata Pero yo soy la máquina, lo siento yo soy la misma y tú necesitas talismán Mi amor me lloró, pero yo soy la máquina, su final es trágica, te presento mi Magikart No te juro que en el duelo, él es un caramelo, me lo como como en Candy Crush Es lo que me dice este marica, te juro que en la práctica no eres como Samickart Si tú tienes métrica lo pediste por mí, toma tu caramelo, es tu caramelo jovi ¿Qué le pasa? No sé esto, yo te mato porque soy una verdad En la cara me lo he dado, no puedes contra mí, yo soy un paralelo grano Este es un árado dentro de los párrafos, y yo soy un árado con caramelo raro Habla del peso pluma y que asuma calabarada, este no es peso pluma Este es el peso del pluma de la punta de la nevada De la punta de la nevada No te sabes que si quiero este mexicano, este lo voto de una No es peso pluma, pero yo peso porque meto plomo No te entiendes, pero yo me gusta, ya sabes que esto va para tu senso Yo no veo exceso, esto tiene peso, no es peso pluma, yo por mi pluma peso Plata por un verdad, de esa mierda tú me quieres hablar Hoy la pluma no la pesa, mi mente en la luna, en la luna todo un pesa igual Todo eso pasó siquiera, pero esto sí que es la primicia Bienvenido a Egipto, su muerte es de mí, veredicto, bienvenido, equilibrio y justicia En serio tú hablas de ti, somos el mejor ti Porque yo aprendo de él, mientras él aprende de mí Él aprende de mí, y se lo dice sin daño Porque sabes que obviamente a ti sí te hace daño Hace la fiesta de mi emoción, que extraño Y al último se da cuenta de que repitió el año Ay, Jo de invito, ay Jadol sled, no me invito Hable de cañita, ay no lo resisto Vine con la caña pa' jalarme las coches los drogadictos Y luego el año, me cago de risa Porque soy un año, que se improvisa Si yo repito el año, me cago de risa El año te respito, te respito las pannas Ohhhhhhh ¡Miay! Eh, esta es pa los Galastillas, pero si estoy creativa entonces yo ahorita me estoy preguntando ¿Por qué carajo saliste como el maricón? Porque hay un aplausación que yo te puedo partir en hardware Con perdición con la exams de los textos Te descanso en el sitio que Yo tengo demasiada clama de mi tomateo Porque no salí como él, te lo explico señor Salí como yo, y el mundo mejor ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Hoy me he visto como un doctor Porque eres mi enfermera y como eres ramera Te la meto completa y sin dolor Más o más, sale menos ¿Quién nos amó el coleg? Bueno, ya sabemos Si me traigo, acá te conocemos Meterte en esto y meterte en mi terreno Tu terreno, amigo, más o más Y a Zaquia le salió positivo No, no, esta es la parte No, no, esta es la parte Yo toco el bajón pa' matarte Luego lo abro para enterrarte Oye, perito, oye, perito Cállate, brillo ¿Dónde está tu nivel? ¿Dónde está tu reto? ¿Por qué mencionas otras personas? Que ni siquiera te visitan en tu zona Porque no menciones Yo te llevo pa' cama directito Pa' su casa de la Baja, en Cilindro Yo te mato siempre solo pa' tu mente ilusa Yo soy el maestro, te juro, tu mente ilusa ¿Qué te pasa a mí? ¿En serio es que abusa? Tú pones los cabres mientras a mí se me cruza Me arrepiento con la Pietro que es vereta Porque oye lateral, sé que la gente te respeta Conozco a soporte, respeto el peso de su letra Lastimosamente es otro quien carga la maleta Él dice que su armamento está completa Pero yo te voy a demostrar Que lo nuestro es la mía, es la selecta La fuerza de la escopeta Daré la metralleta Y la velocidad de una Pietro Vereta Es la Pietro Vereta la fuerza de tu escopeta Pero tu palabra se vuelve a meter a tu jeta Dices que a ti los cabres se te cruzan Los enredo en tu cuello Para enseñarte cómo se usa Él habla que le pagan y que paguen Mi hotel es el como Mbappé Porque cobro sin decir cuánto me paguen ¿Qué lucha vas a hacer Mbappé? Maldito tarado Si tienes 23 y eres tremendo fracasado No, yo lo tengo y sin haberlo luchado 23 años tarado, 23 años tarado Si la edad es la mitad de lo que tienes tú duplicado Con la justa voy a cumplir 19 Y este idiota me queda chico Su nivel no se mueve ¿Pero qué? ¿Cómo que? Mi nivel no se mueve Si rapeo más de dos que tenía 19 Y ahora tengo 20 Mira su cuello se mueve Tú quisieras hacerlo Pero todavía no puede No, 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 no No, 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 no Como que juego con latas Soy el rico, racista ¿Quieres que te trague de millonario a la vista? Yo jugaba con latas en la buscapista Pero de ahí nacieron los mejores futbolistas Pero qué triste Si es que siempre se siente en casa Porque nunca saliste No existe Tú no entiendes ni mierda de lo que el rap consiste No salí de la casa ningún día Ahora salgo de la casa Pero son de cacería No salí de la casa No se siente en casa ¡Bien! No se siente en casa Solo dice gana, dice gana, dice gana, dice gana Dice gana, dice gana Pero dos tiene gana, dice este talado Que se sienta que tú rimes con ganas Y seas una perrita Que para mí seas tú, mi ganado Eres un raperos fracasado Que nunca he llegado Que te juro que no tienes acceso Ni de balón Yo te preguno al balón Sabes que tú eres un rapero Que no puedes hacerlo Me suena sacado Me suena talado Pero tú has equivocado Porque te dejo de lado Ya que te has oxidado Dicen que yo formo parte de su cubo ganado Pero ese ganado recuerda que el lobo es el despertado Oye, vamos a eso para que tú no pones conmigo Porque recuerda que eres un tarado Esa mirada no me ha afectado Yo soy medusa, te he petrificado El lobo se ha despertado Esperen mis camaradas Que se siente que mi casa sea de piedra Y tenga la puerta cerrada Oye, oye, me agradas Yo hago que grites tu grada Ves como yo te voy a tratar mi lana Pero con una camada Tiene la puerta cerrada, sí Tiene la puerta cerrada, sí Pero la casa de los terceritos se tumba Cuando viene toda mi manada Este bebo es un tipo pesanada Recuerda que las cosas están claras La cese aprende va a ganar Porque campeón siempre planta cara Yo soy el pasón a pólvora, te hago un pedazo Yo soy Batman y eres Robin Tengo a tu germa llamándome en vivo a ti Bobby Este huevón le recuerdo que es cueva Por eso que es groupie se perdió en la baticueva Me da cuenta diciendo porquerías te me gana Diciendo porquerías hasta la otra semana Pero ¿qué te pasa, pana? Si me vienes diciendo estas tonterías ¿Cómo te va a ir en España? ¿Cómo me va a ir España, hipócrita? Sí, voy a conquistar toda esa ciudad gótica Y gracias a mis rimas preciosas Gracias a las prosas hasta gemas preciosas Gemas preciosas y no te comparas Yo tengo prosas que suenan muy raras Tú me cuentas otras cosas que no te comparas Tú no eres Batman, tú eres doble cara Yo no soy doble cara con esta rapea Yo no tengo prosas, voy de prisa Soy preso por mis ideas Yo soy doble cara, yo no te hago caso Yo soy triple cara, soy tremendo payaso